El demonio que estaba ahí, que iba a entrar a usted, ya no puede entrar. El demonio ya no puede entrar en usted. Eso lo sabe ahora. Ahora es cristiano. Pero antes que usted no era cristiano, entró a su lugar y no borró por la comida. Y hay un demonio ahí. Hermano, incluso hay muchos cristianos que, por ejemplo, van a los restaurantes y les da pena hablar por sus alimentos. Les da pena hablar, o sea, que los vean, que están hablando por sus alimentos. El demonio. Lo digo todo, pero la mayoría. Es que lo que tú viendo, hermano, es que lo que está viendo de usted, hermano, es que lo que tú dices es la palabra de Dios, que el mundo está lleno, está, el paname de dinero. Ese es el principio de este mundo. Sí, porque donde tú vayas, si serás bien, donde vayas, ves eso, esas cosas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso que es. Entonces, ya saben, así se trata la liberación para todas esas cosas. Entonces, los he encontrado aquí yo. Tú me decís, hermano, vamos con un tema malo, porque yo sé que es que hay muchos temas, vamos con los, ¿quieren un break? No, quiero que aprendan algo más. Quiero que aprendan cerca de, no, pero no, pero quiero que ustedes, bueno, manténa la liberación, está la hojita, manténa la liberación. Voy a enseñar a ustedes la hojita que aparece ahí, para que no se casen mucho. Me falta como romper broguería. Eso casi nadie lo sabe. Iglesia, casi nadie sabe cómo romper broguería. Ok, ¿cuál es la hojita? No, eso sí sé. Una, una, a través de la hojería que sí puede guardarse una persona a entrar en un individuo, en este caso, cristiano, o solamente puede, atentar en contra de su salud, o de su, 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 su dinero, sus recursos. Ok, la pregunta la hoja es interesante, ok. Esa pregunta es interesante. Más bien la pregunta sería, ¿a un cristiano le le enviar un juicio, le puede entrar al demonio? Sí, o le puede afectar. Sí, o sea, afectar o entrar. Bien. De hecho, en la palabra de Dios aparece un caso donde le van a enviar la maldición al pueblo de Israel. Bala, ¿qué me confuso el nombre Balaan? Balaan o Balaa. Balaan le dijo a Balaa. Así fue. A Balaa que lo maldijera. Así fue. O Balaa, Balaa. Ustedes saben lo que. ¿Qué maldijera? ¿Cómo? Balaa, A Balaan. Balaa, A Balaan. ¿Qué maldijera en el pueblo de Israel? Lo trajo. Incluso le va a pagar. ¿Qué dijo? ¿Se acuerda que no pudo maldecirlo? Porque lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. ¿Néstor? ¿Néstor? ¿Pues mijo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿No puede hablar que es clave? No hay excusa, mijo. ¿Hermanas? ¿Mireia? Por favor. ¿Está grabando? La pregunta es que sea un cristiano, digamos un cristiano si le hacen brudería le puede afectar a él o a sus cosas. Bien. Este es como el caso de que al pueblo de Israel le le, un rey, Balá, a Balán, así, lo trajo para que manjara, habría mucha rojería para que manjara el pueblo de Israel. Pero no pudo porque Dios lo que bendice no puede a nadie maldecirlo. Y no pudo al pueblo de Israel, al pueblo santo, igual a nosotros aunque nos envíen brudería, de hecho, nos envían brudería, al menos este hombre dijo el término ahí y no nos permitió que enviara maldición. ¿Ok? Pero a nosotros incluso nosotros nos envían brudería. ¿Tú crees que a mí, a menos que están en el... Gracias a Roy por su video, pero la que está en satanismo, los que están en brudería, ellos no están trabajando contra mí, el ministerio y la familia mía. O sea, tenga la segura. Igual, usted también, ustedes ahora con esto ustedes van a recibir ataques, por eso es bueno lo que usted va a explicarles ahí para que ustedes mantengan todo eso fuera. Entonces, no puede entrarle brudería, demonios, a un cristiano, o maldición a un cristiano. No puede, porque lo que Dios bendice y los demonios saben, el demonio, envían el demonio, pero no puede entrar ni destruirle nada que tenga usted. Porque Dios te lo ampara. Hace rato me lo ampara. Hace rato me lo explicaste, que va la maldición o la brudería, pero... Oh, ya lo explico a ustedes. Entonces, nos sigo entonces. Más o menos, pero... Ok. Entonces, no puede, pero la brudería la enviaron, la maldición la enviaron. ¿Te acuerdas del pacto que estaba hablando ahí? Que se reunieron para ver la brudería. ¿Dónde estaba ese demonio hablando? Estaba dentro del pacto hablando. No estaba afuera. O sea, el demonio estaba adentro. Aquí entró. ¿Y cómo entró? Dice que lo puso como no pudieron, le pusieron a que él viera mensajes subliminares, que viera... ¿Qué más? Libros sobre la mente. Libros de control mentales y por ahí entraron. Entonces, porque también, es que uno va a decir, comente pecado, recuerden, nosotros tenemos que sentarnos todos en la palabra de Dios, todos los de la palabra de Dios. Hay gente estudiando más libros de... otros libros que la palabra de Dios. Ustedes consagre se estudian palabra, palabra, la palabra, la clave. Entonces, ¿qué le pueden hacer para destruirle a usted brujería? Fácilmente. Y eso lo hacen con tu nombre, Federico Pedro. Pagan con él, con cinco o diez dólares haciendo brujería y le envían el demonio. Con lo que sea, una... con... con... con fotos de ustedes en Facebook. Todo eso lo hacen. He encontrado... Todo lo que digo, yo lo he sacado de información, lo que he visto, ¿qué? Lo he visto, que me preguntan al demonio, ¿cómo entraste? Ah, porque le enviaron fotos y ¿cómo le cruzó una foto a esta mujer? Ah, porque por Facebook aquella mujer le bajó las fotos ahí a la familia y por eso le enviaron brujería por mover la foto. Entonces, lo hacen. Entonces, por muchas formas. Y en ese caso, yo perro de brujería me dedico como una hora o dos horas aplicando todo lo de la brujería. Después, pero vamos a un minuto aquí de rápida apenas porque no hay tiempo. Pero, el demonio lo envían. Y si no la brujería, pero esto no puede, no puede hacer nada, pero se queda dando vueltas. Y cuando la oportunidad que usted peque o una puerta, usted le entra enseguida. Ya entró, entonces ya entró la maldición porque usted pecó. El cuando usted peca, Dios, o sea, que Dios aborre ese pecado. Entra enseguida y empieza la destrucción. ¿Ok? ¿Respondí a la respuesta? Ok. Bien. Ah, la ormita, quiero que vean la ormita esta, por favor. Vamos a entrar, ¿quieren entrar preguntas y respuestas ahora o una ormita? Yo no quiero que usted dé ese mismo. Esta ormita, oración diaria para la defensa espiritual. En esta ormita que está acá, esta ormita que está aquí no vale, no tiene precio. Tiene un valor tremendo, pero no tiene precio. Tanto que vale que no tiene precio. No es esto que sea un modelo único, usted puede adaptarlo, esta es la idea y esto es lo que yo uso diario. Oración diaria para la defensa espiritual. Tanto último. Oración diaria para la defensa espiritual. Ok. Entonces, ¿cuál es el primer paso que usted, en esta ormita explicó? Mira, la voy a leer esta ormita así de rapidez y le explico, les explico el, Dios mío que faltan muchas cosas. Pero ustedes tienen que hacer poco a poco, cada pecado que ustedes cometieron en el pasado, tienen que renunciar y les perdón a Dios porque para... Y le perdón a Dios por el pecado ustedes y renunciar a ese pecado y echar al demonio que entró ahí. Eso es auto-liberación. Para hacer auto-liberación, ok, mira, para hacer liberación es esto. Primera palabra, primero es, primero es identificar el pecado, recordar el pecado que cometimos. Uno, identificar pecado. ¿Cómo uno identifica el pecado que cometió en el pasado uno? Siendo cristiano o no cristiano. Ok. Desde niño, lo que sea, qué pecado, en mi página está la forma la popular y pueden ir y hacer por eso y te pueden hacer así. Y si necesitan ayuda con mucho gusto yo los ayudo. Bien. Segundo paso es confesar ese pecado del Señor. Identificalo, ah, recordar la decisión después de confesar el pecado del Señor. Arrepentirse de ese pecado o confesar el pecado del Señor en el nombre de Jesucristo y ahora sí a echar el demonio en el nombre de Jesús. Sencillo, identificarlo o digamos reconocerlo, identificarlo, confesarlo, hay que arrepentirse y luego echar el demonio en el nombre de Jesús. Sencillo, usted puede sentarse en su casa sentarse a usted, yo lo hice y a veces lo hago me recuerdo cosas, lo hago porque tantas cosas me pasaba y me sabe que era pecado. Identificarlo, o sea, reconocerlo, identificarlo. Porque hay clases de pecado que usted ha cometido. Arrepentirse y confesarse al Señor que lo perdona en el nombre de Jesús y luego echar al demonio en el nombre de Jesús. Pecado incluye no perdonar, no perdonar, hay que perdonar, hay que pedir perdón a la gente. Como digo yo, a la paz con el Señor, con usted mismo y con la demás gente. en la escuela, en los bares, en los bares no lo hicieron usted, usted perdona a sus padres que los padres no los criaron como debe ser o no les pegó. Usted se acuerda, usted recuerda, usted tiene tiempo, tiene toda su vida para recorrer todas las cosas de lo que pasó y va echando a sus demonios en el nombre de Jesús. Y si necesitan ayuda con mucho gusto yo los puedo ayudar a hacer eso porque es bíblico. ¿Ok? Eso es de rápido ¿ok? Pues cuenta esta parte aquí. Bien. Cuando identificamos el pecado o la falta de perdón que hay en algún familiar o amistad o... Sí. Nosotros declaramos en esta oración y pedimos perdón. ¿Es necesario buscar a la persona y pedirle perdón? Gracias hermana, sí. Si es posible, usted puede identificar a esa persona, hágalo. Por teléfono, por electrónico, personalmente, hágalo. Si usted a esa persona la ofendió o hizo cualquier cosa, usted justa o justamente y quedó la cosa mala en su persona, usted vaya y arregle la cosa más personal. Mira, sabe que yo reconozco que yo soy cristiano, guarda mi vida ante el Señor, yo te ofendí y dice ahora cuando se encuentren dígale sean específicos, detallistas, yo te hice esto, 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 y perdóname. Bien, así. O usted perdón, así, para tu parte, si usted ve que dañó a esa persona, esa gente, hay que hacerlo, o sea, físicamente, psicológicamente, de cualquier forma, hágalo. Si usted va a ver a esa persona, a esa persona usted no la puede encontrar, bueno, Dios sabe eso, usted ha entendido, usted confesa el pecado del Señor y todo está bien, porque Dios sabe la intención de su corazón. Si esa persona usted crea pedir perdón o algo, si a usted pedirlo, se va a dañar, se va a dar la cosa, poner peor, por ejemplo, si yo que fui mujeriego, yo voy a pedirle perdón a tal mujer porque yo estuve contra mujeres y la ofendí, pero esa mujer está casada, entonces yo no voy a llamarla porque voy a, yo estoy a pensar que estoy detrás de ella o el marido o cualquier cosa, me va a matar o cualquier cosa, mejor tranquilo, Dios tranquilo, eso que Dios sabe, Dios sabe eso que, entonces, pero sí, hay que hacerlo con detalle con todas las cosas. Es importante si no eso. ¿Y qué pasa si no te perdón? Está bien, no importa. Recuerda que usted, el objetivo es que usted arreglar las cosas con el Señor, usted cumplió, usted cumplió, entonces así, sea en la iglesia con todo el mundo arreglar las cosas con el Señor, todo, en la esposa, la esposa, todo, todo, todas las cosas. En mi página tengo el listado, yo les traigo un formulario que dice de pregunta de este formulario que dice usted puede llenar y usted puede hacerlo, y si le dieran ayuda con mucho gusto le ayudamos, ok, entonces sí, hagan eso, voy a pasar eso rápido por el tiempo, son las seis, nos quedan dos horas, bien, voy a ir más al break, ¿no está? Mira lo que hice, vamos a pasar a esto que hice aquí, porque recuerda que usted no puede echar un demonio si tiene derecho a regalarme a usted, usted no puede echar un demonio de usted, si usted no ha perdonado a tal persona, usted no puede echar un demonio de usted, si usted está, si usted anda con puras mentiras, o está obteniendo pornografía, o usted anda y chismosearía, chismoseando, el demonio no se va a ir, entonces, entonces hay que mirarlo, por eso es que debemos agarrar la vida con el Señor y después el demonio tranquilamente se va, si usted vio a tabla de Ouija, si vio cualquier cosa, si vio cuantas cosas, alguien vio una novela que se llama Un esentoche que la pierde zapa, pierde zapa, ¿tú la viste? Pues en Venezuela, ahí salió el demonio, ¿cómo se llama el demonio? Zapote, Zapote, ¿cómo? No, el demonio se llama Zapote, 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 no, pero el demonio se llama Zapote, el demonio se llama Zapote, ¿cómo se llama Zapote? Zapote, ¿tiene derecho a llegar a estar ahí? Sí, ¿y qué pasó? Pues el pacto que este hombre hizo cuando era niño cuando vio la novela la pierde zapa, incluso busquen ahí en YouTube aparece la novela Piel de Zapa, Piel de Zapa, aunque lo que ven es el demonio que es el Piel de Zapa, ay, 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 el demonio Zapote, se llama Zapote el demonio, lo tengo en internet, el Chris Liberson es un empresario, incluso está construyendo hoy en día un hotel en Venezuela, hasta me invito para inauguración, eso de igual, ahora que sea así, pero me invita a todos, si no, mi equipo es grande, así que todo usted, ok, entonces sí, entonces muchas cosas, jueguitos, cosas que uno hace ya a camarada niño, depende, vamos a decir, me quiere o me quiere, si usted jugó, quiere, me quiere o me quiere, usted jugó, tú al lado, hay un demonio ahí, en el que sacarlo, y está, no está jugando el demonio, entonces, son las cosas que uno hizo, ¿eran las novelas que se basaban en el cultismo o cosas así? no, yo no la vi, pero, sube fútbol, que el demonio es que a tono, sabe, yo aprendo muchas cosas aquí porque lo dejó tal, el demonio le dice, dice, oye, pero yo era un niño, ajá, pues no, incluso le pongo ese video en piel de zapa, el tiempo, no va a querer más videos de zapa, porque en piel de zapa aparece el video en mí, en YouTube, aparece ahí, y vean ese, ese, ese demonio de pacto, con pactos. La gente que vio, la gente que le gustaba, cuiden también lo que ven ustedes, ok, tienen que cuidarse, alguien ven novela aquí, ok, ven peligro de acción, violencia aquí, ¿quién está aquí? ok, hay demonios, de ustedes, violencia ahí, de la plena seguridad, violencia, de miedo, toda cosa ahí, y ahorita, ahorita vamos a demostrar, cuando le pregunto al demonio, ok, porque ahorita vamos a bajar el cuello de frente, si ustedes ven, hermano, está bien que hayan visto, como no eran cristianos, pero cristianos, cero tolerancia al pecado, todo ese pecado, cuiden los ojos de lo que ustedes ven, cuiden todo lo que vean ustedes, incluso la lucha, por si alguien le gusta aquí, la lucha, las luchas esas, que se ponen máscara, en México, ahí, a toda gente ve eso, alguien ve aquí, ve esas luchas, la marcia, la marcia, arte marcial, todas esas cosas, alguien ve actualmente, luchas, el careta, que se ponen no sé qué, tiene usted demonios, yo le hice mi liberación, a un, a un es luchador profesional, lo tengo en los videos, ya lo vio, Lalo, mi amigo Lalo, ese hombre, ese hombre tiene demonios de poder, tiene demonios de poder, porque ellos quieren poder, tiene un demonio de poder, él se llamaba la araña, no me acuerdo la araña, y tenían demonios de araña, si él tenía demonios, creo que él tenía ese, el nombre de él, eso fue el nombre, creo que el nombre de él era el, el Black Power, no sé qué, y era el demonio de Black Power ese, todo lo que él decía que era demonios, eran demonios. Todas las caricaturas, como en la casa, cuando llega la visita, pues se agarran el control, y se ponen a ver caricaturas, y todo eso también tiene que ver. Sí, mucho cuidado, porque el demonio no cree, que el demonio va a entrar con cacho, así de frente, a veces entra con cosas así, ya jueguito, entonces tú tienes una responsabilidad, en tu casa, como jefe de tu casa, tú tienes que, fuerte, firme en tu casa, que no, aunque lloren, que no sean hijos tuyos, lo que sea, no permita que tu casa, la demonicen, con los niños, jugando esas cosas, caricaturas. ¿Cómo se le puede evitar? Le estoy diciendo a ustedes, lo que ustedes dicen, si ustedes son cabezas, si ustedes son autoridades, si ustedes son de Dios, hermanos, usen la autoridad que ustedes dio de ustedes. Mi hijo puede venir con lo que sea, a mi casa, está aquí mismo 14 años, y él a veces se me ha parado, o sea, ahí ya no se para, pero, porque tal, yo, no, mi hijito, yo lo comía, en amor, lo abrazaba, y a veces le dicen, tú aquí, me detrás de mi casa, aquí, mi casa, aquí, la casa, yo, yo tengo mi deber, con mi hijo de Jesucristo, de cuidarte, de protegerte, es mi deber, así que si tú no quieres, no, ¿qué tal? Yo lo apago, no, yo lo apago, yo lo apago, así, apágalo, no lo apago, apago, no lo apago, 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 y ya, entonces ya, no, 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 sencillo, 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 ¿ver este, un documental, como de los narcos, como un documental, digamos, de Pablo Escobar, y alguien se mintiendo eso, de la historia de Dios, ver eso es, es malo, como saber la historia, de lo que pasó, la clave es esta, hermano, la clave es esta, hermano, hermano, el mundo está todo demonizado, la clave es esta, para que usted, para que usted, se cuide, ¿ok? ya hace esto, no es nada que usted, usted viene aquí a aprender, y luego usted va, así, haciendo las cosas que antes hacía, esto es lo que usted ha visto aquí, para que usted vean los ojos, cuando se enfirme, la clave es esta, métase más con el Señor, entre más, usted se metan con el Señor, y con las cosas del Señor, tienen menos tiempo, para las cosas del mundo, si, si usted no se mete más, con las cosas del Señor, quiere decir que el tiempo, la está usando en otras cosas, que no es el Señor, cosa del mundo, porque lo que no es de Dios, es del mundo, sencillo y punto, entonces, métase con las cosas más de Dios, y tenga menos tiempo, con las cosas del mundo, así se cae a usted, yo, Roy Muñoz, no tengo tiempo, para ver películas, de qué pasó, imagínate, 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 mi esposa, que yo, que yo me esté, que yo esté, ahora que vaya a la casa, yo, no tengo el tiempo, para yo estar viendo, una hora, dos horas, viendo Pablo Escobar ahí, premio no va a edificar nada, el reino de Dios no edifica nada, ahora la pregunta es esta, si fueras Jesucristo, viendo eso, si fueras tú, si fueras Jesucristo, porque somos, nosotros el objetivo es, hacer a la imagen de Jesucristo, es la imagen, el nuestro objetivo, el modelo de Jesucristo, entonces, usted haga la pregunta, Jesús, si tuviera que estar en la tierra, estuviera viendo, revisó en él, no, Jesús no estuviera viendo eso, Jesús estuviera haciendo lo que vino a hacer, igual nosotros debemos hacer lo que está, lo que le agrada a él, y punto, métese más con las cosas de Dios, en el caso, yo no veo novelas, entonces, entonces, hay que ponerse firme en las cosas de Dios, hay que cambiar todo el suje, porque de nuevo, el demonio de violencia, y por eso es que la persona, mira, cuando usted ve novelas de violencia, cuando usted está viendo novelas, por ejemplo, películas de violencia, mire ya, cuando usted está viendo películas de violencia, o películas de exceso, novelas de novela, o lo que sea, usted lo que está usted en ese momento, usted está aprendiendo, un nuevo estilo de vida, en donde usted demonios hay, para que usted pueda actuar de acuerdo, lo que está pasando ahí, por eso que usted, estando bien, teniendo lucha, y posee usted lo que sea violencia, cuando usted se descuida a usted, le pega a usted una trompada, una violencia a su esposa, o al amigo, lo que sea, le pega a patada, te aseguro que ustedes van a ver, si hay películas aquí de karate, le aseguro que usted, sube un día, viendo películas de karate, usted al día siguiente, a la basura, lo va a repetir, lo va a hacer, lo va a hacer, porque ya, ya a usted le invitaron cosas, que no debe invitar en su mente, recuerde que el cerebro, una computadora, y tiene información ahí, y lo que entra ahí, va a salir. Bueno, como dice la doctora, solamente puede haber televisión, dos horas, los niños, los niños, una hora, basta. Ahora bien, las pobres de gente saben, que esos objetos son puertas demoniacas, porque no solamente el pecado, hay pecado y grasas, no, pecado dentro de un demonio, de un demonio de pelea, mi pregunta, usted ve pelea, de violencia, ¿no ve? ¿Cosa de violencia? Es que yo desde muy chico, me gustó la ejercicio de las artes marciales, y antes las practicaba mucho. Todas esas cosas, hay demoniacas que tienen que renunciar a esas cosas, porque no, pobre esposa, tu amiga, te va a ganar. Porque se va a manifestar, recuerden que ellos se manifiestan, y se va a manifestar, que bien los que saben, bien los que saben hacer ellos. Si no es un demonio homosexual, se va a manifestar, la manito, ¿qué? ¿Por qué no se va a manifestar así? Eso es lo que se va a manifestar. ¿Es la ira? ¿Y por qué? ¿Y tú? ¿Y por qué? Yo no quiero ser, yo no sé qué lo ser, yo no sé, ese no soy yo, todo, tú tranquilo, y me da rabia en un momento a otro. ¿Esto que está grabando? Me dio un momento a rabia. Ese no soy yo, claro, hay demonio de ira. Aparte de los demonios que entraron a usted, escuche hermano, aparte de los demonios que entraron a usted, o a nosotros, por todos los otros padres, abuelos, imagínate, cantidad de demonios, miles de demonios, ahora hermano, todo lo que nosotros hacemos, hicimos, y vamos a seguir haciéndolo, no, hay que parar, hay que parar. Voy a poner el pie a explicar eso, pero antes de explicarles, quiero explicarles a ustedes uno, que la gente está pasando, está cometiendo errores. No le voy a decir nada, van a escuchar lo que ustedes, de lo que va a hablar, esto mismo no va a hablar. Esto es acción. Esto es práctica. Teoría. No, pero este es bueno. Tú dijiste que las cuatro ibas a empezar haciendo liberación, y ahora mira que ahora son, son las seis. ¿Por qué? Porque este está cometiendo muchos errores, mucha gente, tanto en negocios, pues se aplica en todo. Entonces, el yugo desigual se aplica en todo. Mucho cuidado con los yugos desiguales, aplican todo. Gracias.